¿Qué es BlackBerry México? Un BlackBerry Q10 para que también lo analizáramos y bueno esta ocasión vamos a hacer el pequeño unboxing, aquí tenemos la caja que es prácticamente idéntica a la del BlackBerry Z10 solo que en color morado y pues realmente se siente un poco más pesada, vamos a ver que trae. Este equipo está prácticamente nuevo, nunca ha sido abierto, nos lo enviaron nuevecito para que pudieran apreciar todos los detalles y el equipo viene en esta pequeña bandeja de plástico y bueno la verdad es que luce muy bien. Lo voy a acercar un poco para que lo vean aquí, sinceramente es un dispositivo fino que a todas luces nos grita calidad, tiene esta cubierta trasera que simula fibra de carbono, no se ve nada mal. Y en la parte delantera pues tenemos el clásico teclado y eficiente de BlackBerry que ha caracterizado sus equipos durante todos estos años, realmente sinceramente me gusta más que el Z10 en cuanto a su solidez. Sin embargo pues vamos a probarlo a fondo en el análisis posterior, por lo que ahora solo vamos a quitarle las miquitas, aquí pueden ver la miquita, ya se la quitamos y por acá tenemos la mica de la pantalla que le vamos a retirar ahora, nuevecito miren. Y finalmente tenemos una parte protectora aquí abajo, que también vamos a remover en este momento. Y así ya tenemos el BlackBerry Q10 que se siente muy bien en la mano y se siente bien volver a oprimir teclas físicas de un equipo de gama alta con un sistema operativo actual. Y bueno, eso es el equipo, vamos a ver que más hay en la caja. Ya vamos a poner las estampitas, bueno aquí tenemos la caja, vamos a ver que estoy aquí. Bueno aquí encontramos un cargador, un cargador, lo voy a acercar un poco. Básicamente viene protegido. Y así ya está. Aquí tenemos el cargador oficial de BlackBerry. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver que más hay en la caja. Bueno aquí encontramos un segundo adaptador para conectores internacionales. Me parece que esta es la versión europea o la asiática, no recuerdo, no viene en este momento. Por acá tenemos... Manuales. Viene aquí esta parte de promocionales de Qualcomm, Snapdragon. Ahí lo pueden ver. Tenemos varios manuales en varios idiomas. Esto me parece que es ruso. Esto no es ruso, esto no sé qué es. Y esto está también en otro idioma nórdico no reconocido por mí. Y bueno, aquí tenemos otro pequeño cintillo. Ese viene en inglés. Y una pequeña guía rápida para ver cómo funciona el sistema operativo OS10 de BlackBerry. Y por acá tenemos un cable micro USB, que por lo visto también es un poco diferente a lo que hemos visto anteriormente en el BlackBerry. Sí, en efecto, los voy a acercar para que lo vean. Este es un cable ligeramente diferente al que hemos visto anteriormente en equipos de BlackBerry. Me parece que en el Z10 era un poquito diferente, no recuerdo haber visto esto igual. Pero bueno, vamos a ver qué más encontramos acá en la caja. Finalmente tenemos los audífonos oficiales de RIM. Vamos a acercárselos nuevamente. Una bolsita que se abre así. Oh, miren, esto es bueno. Oh, sí, sin duda. Miren, trae estas pequeñas gomitas para ajustarlo mejor a nuestro tipo de oreja. Y los audífonos tienen este pequeño cable flat, digamos, plano, no es redondo, por lo que podemos ajustarlos mejor. Sin duda se vende una calidad muy superior a la de muchos audífonos, incluidos en otros smartphones. Vamos a quitarles la tapita. Ahí pueden ver cómo luce esto. Y trae los repuestos de varios tamaños, así que no está nada mal. Sinceramente se sienten bastante bien. Falta ver cómo se escuchan. Pero, de entrada, esto es un 10 para BlackBerry. Vale la redundancia. Y bueno, tenemos este pequeño clip. Y su control de audio. Y bueno, básicamente esto es el BlackBerry Q10. Estén pendientes porque vamos a publicar un análisis completo, así como pruebas de grabación de video de este equipo que nos ha prestado BlackBerry México. Suscríbanse a nuestro canal, no lo olviden. Y también denle like a nuestro video. Esto es Pasión Móvil. 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 Gracias por ver el video.